Gracias, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente lunes, buen inicio de semana. Así es, aquí iniciamos esta vuelta por el mundo y toda, toda su información. Vámonos rápidamente a las cifras, a los números. Ya suman más de 4.148.000 contagios y 284.000 muertes por la pandemia. Pero miren, afortunadamente, al menos 1.400.000 personas se han recuperado de COVID-19. Esto según el registro diario de esta universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Mientras tanto, en China, ¿qué está pasando por allá? Allá hay un lunes de contraste. Miren, en Pekín, estudiantes regresaron ya a clases portando un brazalete que monitorea su temperatura y envía una alerta a las autoridades si esta rebasa los 37.2 grados. Mientras tanto, en Wuhan, elevan riesgo de contagio por un nuevo caso de COVID-19. Se trataría de un hombre de 89 años de edad que ya se encuentra aislado, afortunadamente. La provincia china, donde se originó este virus, no reportaba casos desde el pasado 3 de abril. Con él suman 14 los nuevos pacientes en este país que desafortunadamente padecen COVID-19. Eso, en China. Mientras tanto, ¿qué está pasando en Europa? Les platico rápidamente. Avanza el reinicio de las actividades. Ahí van poco a poquito. En España, por ejemplo, restaurantes ya abren sus terrazas y reciben a clientes en sus mesas al aire libre. Mientras tanto, en Francia, rabieron ya también las fábricas y algunas escuelas. En el transporte público, los usuarios deben usar cubrebocas, así como en nuestro país. Pero vean nada más estas imágenes. Ahí van a aparecer en su pantalla. Ahí están, en París. Vean nada más esto. Hubo largas, largas filas en tiendas de ropa en su primer día de ventas tras casi dos meses de confinamiento. Así los clientes esperando entrar a estas tiendas. Pues sí, no para comprar comida, no para comprar medicamentos, para comprar ropa. Vamos a regresar de esta parte del mundo. Vámonos a Estados Unidos. Allá aclaran que el vicepresidente no está en cuarentena. Esto a pesar de que uno de los asistentes de Mike Pence dio positivo a la prueba de COVID-19. La Casa Blanca, por su parte, precisó que no hay planes de mantenerlo separado de Donald Trump. En Estados Unidos ya son más de 1.300.000 contagios. En las últimas 24 horas registró solo 776 muertes, solo porque estaban mucho más elevados. La cifra diaria más baja en un mes. Vamos a continuar con este viaje por la información internacional. Dejamos Estados Unidos, llegamos a Reino Unido. Esto que les platicaba y les adelantaba en las redes sociales, un estudio reveló por qué los hombres somos más vulnerables al COVID-19. Esto es debido a que la sangre de los hombres tiene niveles más altos de la enzima AC2 que las mujeres. Esta enzima se encuentra en el corazón, también en los riñones, así como otros órganos, y es utilizada por el virus para infectar a más células. Esta investigación fue publicada por la European Heart Journal de la Universidad de Oxford. Yuri, amigos, hasta aquí la información internacional. Regresamos contigo, Yuri. Se están comiendo, pues, qué rico y qué sabroso. Disfruten sus alimentos. Nos vemos mañana con más información. Cuídense mucho. Si están comiendo, pues, qué envidia. Qué envidia también. Gracias, y la ha mortado. Gracias, Yuri.